Y el saludo va para toda la raza que se encuentra en la Unión Americana, primo. Estos son los Grandes de Oaxaca. Y esa es la chilena del costoche. Los Grandes de Oaxaca. Y con eso a los lados hasta Quento, Georgia. Y a toda la raza de Alabama. Yarrele, yarrele, sabroso. Y grates en Oaxaca. Tu pele bonito, primo. Y bailele, bailele, con la chilena del costoche. Y con eso nos vamos hasta Cerro del Aire, la matraca Santa Lucía de Otepec. Y el saludo va a ser nosotros. Y que es una buena a la… Báilele sabroso, primo Báilele sabrosito Y también nos vamos Para toda la raza de Santa Cruz y Cundugia Santa Cruz Mundaco Y San José y Atandoyo Y arriba mi aguatrán de Porfirio Díaz, tu padre Y también nos vamos Hasta San Martín Pérez Y estas son las chilenas de los grandes de Oaxaca ¡Vora! 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 Gracias por ver el video.